Hola que tal nuevamente amigos, soy TFCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión un video relacionado con Transformers y ahora a continuación les quiero presentar más imágenes de Transformers Legacy Prime Knockout Clase Deluxe y bueno, sin más que decir vamos a ver las imágenes bueno, acá podemos ver una imagen promocional de este Knockout aquí haciendo una pose de batalla de la figura basada en el personaje Transformers Prime para la línea Legacy bueno, y acá podemos verlo en su modo alterno, el cual es un coche deportivo color rojo bueno, y acá podemos verlo en su modo alterno también, pero con su arma instalada bueno, y acá podemos ver a una persona de Hasbro explicando cómo es esta figura bueno, y acá podemos ver esta misma persona trabajadora de la marca Hasbro explicando cómo es esta figura bueno, y acá otra imagen más de esta persona explicando cómo es la figura y bueno y bueno, y acá está explicando esta misma, el empaque, la caja de este personaje y bueno, y esas eran todas las imágenes que quería mostrarles y con esto me despido, adiós, que me fuera, chao bueno, y acá podemos ver, chao